Música 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 Estás tan lujo, está bien y yo lo trajo Si quieres que haga, si he tenido mala racha Si creas que hago, si he clamarte por completo Porque el empaque le gusta y le escala Porque el no le cae, quizás te viste si te quiere más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Abas tu maleta y vete con ella Porque el no le cae, si te resuelga de una vez la felicidad Y en verdad te ha sido que te vaya bonito Y mientras aquí nomás lo piensas que encontré Música 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 Música